Música Esto es Rock Ball, soy Miguel Cárdenas y... Edson Maras Y estamos aquí con los chicos de Las Leaves Football Club y La Luz Mandarina que nos van a presentar y nos van a entrevistar, perdón. Los vamos a entrevistar. Exactamente. ¿Qué tal? Si querés te entrevista igual. Por favor. Yo soy Pablo de La Luz Mandarina. Soy Moisés de Las Leaves Football Club. Hola. La Luz Mandarina empezó hace como 7 años. Lo demás ya. 2013, ponele. Fue cuando sacamos el primer disco. Bueno, no era un disco, era como una grabación. Eran cuatro canciones grabadas en mi cuarto. Y de ahí en adelante armamos la banda. Primero grabamos las canciones, antes de que exista una banda. Y bueno, de ahí sacar... Ya tenemos como un disco, un EP encima. Cambiamos de miembros muchas veces. Viajamos muchas veces. No sé, ya estamos medio apaleados. Por esto de andar haciendo canciones y salir a tocarlas. Pero bueno, a pleno. La banda está bailando. La banda está bailando. La banda está bailando. Yo tenía un cuaderno en el que estaba... No sé, tenía fantasías de hacer una banda nueva, digamos. Mi idea era una banda para salir a bolichear y bailar, digamos. Porque lo que venía haciendo en la anterior banda era más chill, digamos. Era... tranqui. Y tenía un cuaderno y puse dos nombres en el cuaderno. Uno era las Lesbysu del club. Y el otro era Temporada de Durazno. Y nada, mis amigos dieron que sonaba mejor el otro, digamos. Entonces ya había un nombre. Y dos años después se da que estoy sin banda y quiero tocar, digamos. Pero justamente cae el paro cívico de los 21 días. Y entonces no hay como ensayarlo, digamos, ¿no? Y perdí contacto con los músicos que iban a ser mis músicos. Y empecé a hablar con gente que vivía cerca mío, digamos. Entonces ya armamos con los otros miembros. El primero de aparecer fue John Orozco, que tiene una sala de ensayo por acá, que es su tío. Entonces él me ayudó y nos juntábamos a hacer guitarras y todo así. Y ya tenía más cuerpo mi proyecto, por así decirlo. Y ella, o sea, yo ya la conocía, pero ella metió a Daniela Zorrilla a la batería. Que, o sea, entre nosotros ya, digamos, todos los que tocamos en las Lesuys ya nos habíamos visto la cara de Anto, digamos. Sí o sí, ¿entendés? Porque Santa Cruz es pequeño y todos tocan. Entonces armamos con ella. Entró Mariana Rueva. Y un amigo también, un tiempo estuvo tocando bajo con nosotros. Pero ella después entró Nicole Bishop Villar, mamá. Esa es la formación más... que duró más tiempo, digamos. Y así empezó las Lesuys. Esto tocó todos los temas nuestros. Hay dos que yo ya tenía... ya tocaba con Ginger, digamos. Pero los... o sea, los toqué, digamos, y son míos. Y nada, eso. Así empiezan los Lesuys. Porque quería tocar más... algo más enérgico, ¿entendés? Estábamos amputados por el paro de mierda, igual. ¿Cuál es el...? ¿Cómo nacen los nombres de algunos queridos? ¿Cuál es la historia? Hay un... me lo dijo mi mamá, un papá. Mirá, me he inventado varias... me he inventado como varias historias. Son todas mentiras, boludo. O sea... ¿Cuál es la mentira más...? Es que algunas están mejores que otras, pero son todas mentiras. O sea, la verdad... Estamos a medianoche. Sí, pone L. La verdad es que necesitaba un nombre, tenía que salir a tocar. Y hay una canción que me gusta mucho de un compositor que se llama Francisco Bochatón, que tiene una de las metáforas más lindas que vi jamás, que dice El columpio de mandarina va a la velocidad de la derrota de los carteros. No tiene ningún sentido, pero es una frase que a mí siempre me gustó y siempre se me quedó. Entonces, siempre me parecía que era una palabra que sonaba bien. Me gusta una banda que se llama Tangerine Dream, que es Sueño de Mandarina. Los efectos... No, los efectos... No, los efectos... Me parece, no. Como te decía, no hay como un... No hay una historia. La verdad es que fue un capricho. Y... En un momento, cuando grabé las primeras canciones, tenía como un flash espiritual. O sea, yo tenía una cuestión ahí de la autoayuda y no sé, como medio bizarra. Y esto de hacer canciones, que era la primera vez que me sentaba a hacer canciones, así como dije, ya solito las voy a hacer yo, porque antes tocaba en banda siempre. Y dije, esto me va a salvar, porque esto me va a salvar de la depresión, esto me va a salvar de... la crisis, esto me va a... qué sé yo. Entonces, me lo tomé medio como una cuestión ahí como... luminosa, digamos, espiritual, ¿viste? De ahí sale ese componente. Y lo otro era eso, ¿qué te digo? La palabra me sonaba hermosa y la relacionaba con gente a la que admiro, con bandas que me gustan. Menos efecto mandarina. Y eso, no hay una lógica, boludo. Es más por el momento de la foto. Sí, una cuestión estética y... ¿Y han tenido alguna confusión cuando le dicen, son los defectos mandarina? Sí, vos sabés que sí. Una vez conocí a la chica que canta en esa banda y me decía, como que no sé qué, nos confundían y era gracioso. Hasta que después ya me decía, deberían cambiarse de nombre. Como, viste cuando te hacen un chiste, pero en el fondo no es un chiste. Es lo genérico. No, son como esos chistes pasivo-agresivos, ¿viste? No sé. Yo era como... No, debes cambiarte de chiste ni en pedazo. Gracias. Pero sí, a mí me ha pasado un par de veces. Gracias. Por ese chiste de Corazón Negro, ¿sabes? La canción... O sea, nuestra música es tan distinta. Creo que hasta la gente que nos escucha es tan distinta que... No hay como confundirte. No hay como confundirte. Sí, sí. Tienes que estar demasiado caído del cátere. Va a confundirlo. No hay como confundirte. No hay como confundirte. La batalla de las bandas como en... Celebrity Deathmatch, como plastilinas, como... ¿Y el origen de...? ¿El nombre mío? Porque quería un nombre en español y en inglés al mismo tiempo. Y dije, existen perras son de bichis. Les lees suiz. Fútbol debe estar en inglés, digamos. Fútbol club y listo. Eso es todo. Súper random, así. Sí, salió... Hay mucho de random, creo. En... En las decisiones estéticas. Bueno, si la pensás mucho, man. Deja de tener magia, man. O sea... Creo que al final lo único que importa es la música, igual. O sea, ¿entendés? Lo demás es... Sí. ¿Y alguna anécdota que le hayan dicho con el nombre? O sea, ¿pensaron que eran mujeres o algo así? Claro. Creo que sí. Creo que pasa igual... Ubicadas chicas del fin de Cochabamba, es como que... Ellos nos cuentan que siempre esperan... Pensé que eran chicas, ¿entendés? Y creo que nosotros igual, ¿entendés? Pero esperan eso. Sí, sí. Sí. Yo... Yo compartí con música de chicas del fin, me acuerdo una vez unos amigos... De otro país, digamos, ¿no? Y me decían, hey, no son chicas, boludo. Sí. Después, ¿qué más? No, eso, eso es todo. O sea, no nos joden con lo del fútbol, pero... Ah... Una vez... ¿Sabes jugar fútbol? Una vez... No, no sabes jugar fútbol. Una vez... Una vez, una vez... O sea, una vez... Una vez... Una vez una chica nos dijo que deberían cambiar el nombre porque podrían ofenderse ciertas personas, y dos amigas lesbianas se trenzaron en frente a ella y me preguntaron, no nos importa, esto suena bien, digamos, y listo, nada más. Eso fue lo único que tenemos con los nombres. Si a mí me ofende la parte de fútbol, que no jueguen al fútbol. ¿Algún ritmo que les influencian o bandas que les influenciaron de los ritmos que ahora tocan? ¿Qué estancan? Un montón, viejo, un montón. Sí, no, sí. Si hay algo por ahí que creo que es como un hilo conductor en la cuestión de la luz mandarina es que dialoga con el pasado de la luz mandarina. No es como muy futurista ni contemporánea. Sus inquietudes son como medio nostálgicas, ni siquiera de mi pasado, la infancia de mi abuela. ¿Entendés? O sea, Juan Gabriel. Desde Juan Gabriel a Evangelis, a The Cure, a Mac DeMarco. O sea, como que no hay... Hay un backup. Bueno, sí. Nos interesa mucho la cuestión de la canción latinoamericana. Nos interesa bastante el pop latinoamericano, ¿no? Como te decía, el tema de... ¿Viste? Esta cuestión del pasado. Entonces yo pienso en el pasado y pienso en Leodan, en Los Siracundos. Y así como pienso en Depeche Mode, o pienso en David Bowie, o pienso en La Bella Underground, pienso en Bronco. Con la misma... Con el mismo cariño, ¿viste? No discrimino. Creo que esa es por ahí la cuestión que tiene la luz, que no... No está mucho enterada de lo que pasa en el presente. Quedó atorada en el pasado y es como estar en todo el tiempo dando vueltas, ¿eh? Es temporal, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, lo que estaba pensando... ¿Para usted o para vos, que sos... Para mí... Bueno, hablando actualmente de las lesbis, fue como un despertar porque... Porque a mí me pasa que yo no sé mucho de música, ¿ya? O sea, recién estoy consumiendo un montón de historias y demás. Pero me pasó que yo escuchaba bandas de pendejos de mi edad, digamos, de Soundcloud, así, súper... De cualquiera, ¿entendés? YouTube. Dije, hacen música increíble, suena muy bien, o sea, es emocionante, pero cantan pa'l culo. Y yo igual canto pa'l culo, pero eso... Pero lo que más me impresiona es que eso no los detiene, ¿entendés? Y lo hacen increíble. Y... Y yo soy, o sea... Ahora, es como que hay bandas que no me gustan hasta que investigo la historia del frontman y todo, ¿entendés? Y termino completamente envuelto y me impresiona la ideología de cada uno de los integrantes y todo eso. Entonces, para mí, no sé, es eso, ¿no? O sea, ver cómo viven los tipos que hacen música y admiro a los tipos de mi edad que no los detiene, que su voz no sea hermosa y demás, ¿entendés? Yo siempre digo, las bandas que más me gustan tienen vocalistas horribles, ¿entendés? Y a mí me gusta eso. O sea, creo que está bueno... La cuestión de la urgencia, de tener que salir a decir algo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Cuando... Vos no... O sea, si decís, voy a ser guitarrista, el mejor compositor, es muy diferente hasta que vos mismo agarrás la guitarra y la voz, ¿entendés? Ahí te das cuenta que siendo solo guitarrista estás muy lejos de... O sea, de... O sea, de dar el mensaje tuyo, ¿entendés? Tienes que hacerlo vos mismo. Y eso me... O sea, eso es lo que yo tengo con las bandas que te digo, que escuché, que cantan personas de mi edad, ¿entendés? O sea, hay que hacerlo. No importa cómo, hay que hacerlo de una, ¿no? En el fondo ahí... Sí, igual en el camino aprendes a cantar, yo estoy cantando menos mal, ¿no? ¿No? Yo sigo bandas que cantaron del carajo ahora. Yo sigo una banda que... Sí. Estamos así al principio, súper... La evolución. Y tampoco es una eternidad, un año. Entonces la cosa es meterle, no más ni ir. Sí, el tema es por lo menos salir, y como dice Moisés, salir y decir lo tuyo. O sea, en el camino encontrarás una mejor voz, no sé, pero... O sea, lo que tenés vos para decir, solo lo tenés vos. Y ahí está la cuestión. Sí, estadísticamente a alguien tu música le va a arreglar el día, ¿entendés? Entonces solamente andá con el mensaje tuyo. Eso, compartilo. Exactamente es transmitir lo que uno quiere hacer que escuche. Prácticamente uno se siente bien haciéndolo lo suyo, ¿no? De una, para vos mismo. De una, sí. Toda esa cuestión técnica de tal guitarrista toca así de rápido, tal canta... Son cuestiones que de verdad, o sea, a esta altura de la vida... O sea, esto no es deporte, amigo. O sea, no es que estamos compitiendo por quien corre más kilómetros. Decía una verdad, viejo. Decía algo que me toque el corazón. Si no, seguí practicando velocidad en tu casa. Y cómo es que nace esta amistad entre ustedes? Vos te acordás, yo me acuerdo. Yo el otro día... Yo el otro día me estaba bañando y dije, me van a preguntar esto y tengo que hacer memoria. Y fue porque cuando tocábamos, o sea, cuando yo tocaba en Ginger, lo invitamos a él para que nosotros toquemos una canción de La Luz Mandarina. Y ahí empezó, digamos. Pero él le puso súper onda, viejo, porque llegó a la sala de ensayo. Nosotros no sabían el tema. Estábamos justo ese tiempo, Billy Bilbao Jr. era nuestro batero. Y fue como que le puso súper, la levantó el ensayo. Pero ahí, o sea, le puso súper onda y estábamos medio flojos de sonido, la verdad. Y ahí quedó, o sea, creo que después fue hablarnos cada cierto tiempo. Pero ahora, puta, hay esto. Claro. ¿Entendés? Ahora, mimita pizza, o sea, tomamos, escuchamos vinilos en su jardín. O sea, es una amistad muy linda. Sí, es re loco eso porque como vos decís, como hay generaciones de por medio. Y por ahí nosotros cuando arrancamos con La Luz Mandarina, éramos como la banda freak del pueblo. O sea, la verdad era como que... Usual, ¿no? Sí, no, era como... Y entonces por ahí cuando empezamos a tocar con Moisés, o de hecho cuando Moisés me dijo, Che, queremos tocar una canción tuya. Mía, bludo. O sea, ¿por qué? O sea, como estaba acostumbrado a ser como... Otra anécdota igual que tengo que con La Luz o bueno con Pablo, es que antes existía un boliche que se llamaba La Locomotora. Que era, o sea, puta. Es que ahí sentís, ¿entendés? Sentís la vibra. No es como que estés yendo a un teatro, ¿entendés? O sea... Y yo me acuerdo que él tocaba con su polera de Bolivia. Y la cosa es que él estaba tocando y yo lo empanadé y él me siguió la corriente, ¿entendés? Y yo, no, o sea, yo empecé a salir a los 18, empecé a tomar alcohol a los 18, súper tarde todo, ¿entendés? Y fue una de las primeras bandas que vi. La primera banda que vi fue Fiesta Cotillo, digamos, pero no me moví una fibra, ¿entendés? Pero después ya con La Luz Matarina fue loco. Dije, hay música buena en Santa Cruz, ¿entendés? A mí, yo me acuerdo que cuando me invitó a tocar, como que sé, lo que me conmovió fue como gente que mucho más joven que yo, digamos, y que como tirando una buena onda, ¿entendés? Que no estábamos acostumbrados, digamos, nosotros como La Luz Matarina no estábamos acostumbrados a eso, porque realmente... Pero también es culpa, creo, de las bandas de ese... No sé... Es decir, pero es muy extraño entre... Sí, pero nosotros también fuimos siempre medio renegados, siempre estuvimos como medio... De alguna manera fue como que salimos a tocar, evidentemente no éramos... Éramos los bizarros del barrio y dijimos, listo, somos los bizarros del barrio, o sea, no nos hacemos ningún problema. Entonces salimos con eso así como por la calle, ¿entendés? Entonces cuando nos conocimos empezamos a hablar de música y hablar un poco de por qué haces música, creo que entendimos un toque que... Ah, por eso nos caemos bien, o sea, lo hacemos por las mismas razones, siendo que yo te llevo 20 años, ponele, y por eso empezamos a tocar juntos y la gente que va a vernos se da cuenta de que por eso nos van a ver y por eso les gusta lo que hacemos. Sí, hay una complicidad. Sí, sí, como que se dan cuenta, aunque la música no sea parecida, aunque nosotros no seamos parecidos, que las razones por las que estamos todos ahí son similares, ¿no? Estamos buscando que alguien nos conmueva un poco, ¿viste? Y de hecho, o sea, a mí me gustaría que toquemos los tres, ¿no? Que Fernanda Quezada es una chica de 17 años que está empezando... Está agarrando un sonido similar al de las lesbis, digamos, ¿no? Pero ella es muy buena, o sea, cosas que yo nunca iba a hacer a esa edad. Ella las hace con facilidad, ¿entendés? Y en lo de la Feral, su banda me transmitió un montón. Cuando ellos tocaron dije, listo, que nos cagamos, nosotros no vamos a sonar mejor, ¿entendés? Y estaba súper nervioso, dije, ay, no quiero tocar porque se acabó para nosotros. A mí me pasó en un momento de cuando fui a la Alterna, que fui a ver a las bandas más nuevas, y me pasó exactamente lo que vos decís, boludo, de ver como, man, el mundo cambió, digamos, ¿entendés? Todo lo que conocían como rock cruceño está muerto, amigo. Hay como toda una nueva cuestión. Hay cosas que ya no se pueden decir. Una, rock nacional y calificarnos como bandas alternativas ya no más, o sea... No, no da, o sea, alternativo, poner los traperos estos, ¿no? Que paran con sus impermeables y demás, ¿no? Y nosotros, ¿qué seríamos? Somos las bandas menos importantes de... Eso es lo que somos, somos las bandas para los tipos que no tienen 50 pesos para ir a ver a sus amigos, ¿entendés? Entonces, no sé, eso es lo que me agrada de Fernanda, que está entrando, o sea, está entendiendo todo desde mi punto de vista. Igual, o sea, todavía no he habido contacto entre ellos, pero algún día vas a tener al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos tocando, ¿entendés? O sea, y va a ser buenísimo. Sería lindo que haya alguna, por ahí, como decimos, que haya alguna especie de continuidad, o sea, porque siento por ahí eso, ponerle otras escenas del rock boliviano, el metal, por ejemplo. Los locos tienen una conciencia de escena, de sos mi par, vos y yo nos tenemos que ayudar porque allá afuera no hay nadie que haga nada por nosotros, ¿entendés? O el hardcore punk también lo tiene. Mucho entre las bandas rockeras alternativas, esa hueá no existe. Como que cada uno está como queriendo brillar y no, y que cada uno... Entonces, está bueno cuando por ahí encontrás un par, que es lo que nos pasa a nosotros, por eso es nuestra cuestión del clásico, por eso le pusimos un nombre a esta mierda, porque de verdad vale para nosotros el hecho de que, viejo, nos encontramos y somos una pandilla, boludo, y estamos, ¿entendés? Estamos tomando el lugar. Yo antes dije, nunca me voy a aprender el nombre de todos los Luz Mandarinas, ¿entendés? O sea, dije, pues ahora ya está, ¿entendés? Es listo. Bueno, por ahí va la otra pregunta, ¿cuál es la colaboración artística, cuál es la colaboración musical que tienen, ya que hay una amistad, entablada una amistad, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho juntos musicalmente? O si se van a hacer... O si van a hacer... O sea, ahorita lo máximo que hemos hecho es bebernos unos vinilos, digamos. Beber, ¿tras? Este, y él estuvo de vacaciones recientemente y, o sea, me invitó, creo, a grabar un poco. El otro día me pasó un tema para que yo vea qué hacer, pero dije, ya está el tema, de hecho, no necesitas guitarras, ¿entendés? ¿Sabés qué es lo peor? Que este desgraciado no grabó un disco hasta ahora, boludo. Es lo que yo les explicaba, no grabo porque odio las computadoras, entonces... Hasta ahora no grabó un disco y entonces, ¿qué pasó? Hay una canción que me gusta, de hecho, es un montón. Es un cover. Y yo hice un cover, tipo, con la banda, con la Luz Mandarina, hice un cover de las Levi. De un disco que de las lesbis que no existe, ¿entendés? Pero nos encantaba la canción y también para mí estaba bueno como darle ese apoyo a mi amigo, digamos, de che, boludo, sacé un disco. Mirá, este te va a ser de un cover, boludo. Modete. No, pero yo creo que sí, o sea, es que, no sé, yo recientemente ya me estoy equipando para hacerlo todo en mi casa, ¿entendés? Entonces yo me estoy preparando para poder colaborar de forma más fluida con los amigos. Pero a ver, ¿qué haríamos? Podríamos hacer un bolero pronto, ¿entendés? Algo va a salir el clásico. De hecho, estoy queriendo grabarlo, el clásico, con mis micrófonos y demás, o sea, porque queda un registro, ¿no? Sería bueno. Genial. Y justamente se iba a preguntar igual, ¿en qué momento le ponen el nombre del nuevo clásico? ¿Por la primera versión nuevo clásico? Nuevo clásico. Y claro, ya se sobreentiende cómo sería el último clásico. Una de las ocurrencias, o sea, para ponerlo en Facebook, me acuerdo, o sea, no había nombre, ¿entendés? No, yo puse así en joda el nuevo clásico porque iba a haber un clásico de Blooming Oriente, ¿de acuerdo? Y él lo agarró y dijo, el nuevo clásico. Yo solo puse clásico, ¿entendés? Y es chistoso porque nunca habíamos tocado juntos solo en su cumpleaños y en el cuartito, creo. No, también se dio que fue una serie de coincidencias. El primero fue el nuevo disco Nueva Sola, que eso también creo marcó un momento. Eso marcó un... fue como... Sí, sí, fue. Fue a darse la mano con otros tipos, ¿entendés? Que te inspiran un montón y saben un montón también, ¿eh? Buenísimo. Sí, sí, sí. Si de alguna manera nosotros hablamos de que nosotros somos, digamos, una pandilla y eso que somos dos, en Cochabamba pasa eso y son como cinco bandas, ¿entendés? Y son amigos. Y se comparten los músicos. Y hay esa cuestión de la idea de escena. Y cuando vinieron ellos, nos hablaron a nosotros, nos invitaron. De hecho, Moisés los alojó unos cuantos, digamos. Moisés fue instrumental en el hecho de que pase ese evento. Pero el hecho de estar ahí con ellos y que se genere ese vínculo de todos más o menos como... Todos estamos en este lugar por las mismas razones, ¿viste? Cuando hay esa complicidad entre todos, se da esta cuestión de, puta, nos sentimos parte de algo. Nosotros representamos algo. Lo que sea, ¿eh? Pero no importa. Mientras sirva para seguir generando cosas y seguir generando ideas, eso está bueno, ¿viste? Y entonces la idea, a partir de nuevos discos, nuevas olas, después tocamos en el cuartito, después tocamos en mi cumpleaños. Y de repente eran como ya tres fechas que estábamos tocando juntos. Y era como, bueno, si estaba en Santa Cruz es un clásico ver a Las Lesbys y La Luz, digamos, ya... Sí, no, es medio chiste, pero al final... La reforma. Creo que está bueno que la gente le ponga nombres igual a... Sí. ¿Entendés? O sea, que haga un seguimiento de... No sé, bien. Muy buen algo. Este... Hace un año, porque casi estamos a un año desde que comienza se declara la pandemia, ¿no? ¿Sabías vos que la última vez que tocamos con ellos fue hace un año exactamente? Nosotros tocamos el último sábado que empezó la cuarentena. O sea, entonces es... Por ahí iba como la pregunta. ¿Qué hacían hace un año? ¿Qué planeaban? ¿Cuál era el año? Creo que estábamos en nos joda de ir a tocar a Galapaz y Cochabamba. Nosotros estábamos a una semana de irnos de gira a Cochabamba, a La Paz, posiblemente Sucre. Habíamos presentado el disco en el 2019 y estábamos con... Pero con los pasajes sacados, boludo. Así, o sea, con las fechas hechas, las bandas ya esperándonos para tocar, todo. Y se nos vino todo abajo. O sea, tenemos un álbum que tocamos en vivo una sola vez, como presentación, digamos. Y no lo pudimos tocar en el resto del país. Así que sí, fue un palazo. Un palazo. Pero bueno, nos dedicamos a hacer videoclips, como que le pillamos otra vuelta. Nos dedicamos a ver el proyecto desde otro lado, como ver cómo se ve la luz mandarina, aparte de cómo suena. Y empezamos a divertirnos con eso, de hacer videoclips y colaboraciones. Y se ganaron un buen provecho, entonces, parecían... Hombre, dentro de todo, hicimos lo que pudimos, vio. ¿Y las lesbias en qué entabas? ¿O cuál era el plan? Uy, todos. Ah, los planes... Puta. Teníamos la idea de grabar... De hecho, sigue pagada la sesión para grabar cinco canciones en IEI en vivo. Espero grabarlas con esta formación, digamos. Ese era el único plan. Porque viste que todo el mundo empezó a hacer streams y demás, ¿entendés? A mí no me gusta mucho eso, pero esa era la idea, grabar algo. Quería ir a La Paz, la verdad. O sea, tenía planeado ir en julio, porque empezó en marzo, ¿no? De todo esto. Pero tenía la idea de ir a La Paz en julio, a tocar. Y eso es todo. La verdad que nada más. Igual, íbamos cuando... Nosotros existimos desde febrero del 2020, ¿entendés? O sea, somos... No, no somos una banda vieja, digamos. Comenzando, comenzando. Sí. Eh... Esa es opinión propia, el futuro del rock o la música boliviana en sí, en total. Eh, vos sos una buena salud, así, por esta pandemia, por esta cuarentena del 20. O sea, la música boliviana está... ¿Cómo la ves? Eh, una buena... Está en un total bueno. Está en discribe. Está por... Le beneficia bastante. Yo lo veo bien, la verdad. O sea, mira, como decía Moisés, por ejemplo, hay gente que ya hace música que a nosotros nos gusta, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿viste? Hay gente. Hay gente que hace música que me gusta en Cochabamba o en La Paz, gente mucho más joven que yo. Eh... Yo lo veo bien. Veo que hay gente... O sea, que hay música interesante en un montón de géneros. La verdad que... Ahora, no me hable de cómo funciona eso a nivel negocio, si alguien está haciendo plata, porque ni en pedo, o sea, ni sé. Porque la otra vez alguien me preguntó eso mismo y yo decía, no, hay música buena. Y decía, pero alguien está haciendo plata con eso, amigo. Yo no soy analista económico, yo sé si la música está buena o no. O sea... Pero siempre esas charlas cuando empiezan a hablar como del modelo, el modelo fiscal de esto, de ser artista, es como... Hermano, no sé, viejo. O sea... No lo hago por esas razones, ¿viste? Ojalá. No sé, viejo. Ojalá me dé plata. Creo que estoy equivocado, me voy. El éxito musical, según yo, o sea, no sé. Lo importante es yo tener la oportunidad, al menos mientras sea relativamente joven, seguir haciendo canciones, seguir tocando con la intensidad que toco. Y, no sé, doparme con más chicos que son más jóvenes que yo, o al menos de mi edad. Y despertar algo en ellos y que quieran hacer su banda y sonar, ¿entendés? O sea, eso es lo que quisiera yo, digamos. Eso veo como mi futuro en el rock, digamos, dejando mi cosa. Y, no, espero que a donde sea que vaya a vivirme, este, hacer eso. O sea, que hacer, armar eventos, hacer bandas, que gente que no tocaba, empiece a tocar, ¿entendés? Y eso. Este, sobre esa misma línea, ¿qué han visto nuevas bandas para recomendar? Hay nueva música buena, este, han salido. Vos que llevas ya años, años en la música y vos que has hecho tu banda en febrero del año pasado, ¿no? Entonces. Claro, pero vengo tocando desde el 2017, digamos. Para recomendar, como decías, lo que querés es ver y escuchar y ver otras bandas y no sé qué. Y han visto, han probado, han visto bandas que estaban buenas y se han separado, no sé. O sea, ¿qué bandas recomiendas? O sea, querés, querés nuevas o algo que yo escucho boliviano. Lo que vos escuchás boliviano, que alguien que viene de visita y decís, ¿por qué tenés que escuchar mi banda y aparte esta banda? Bueno, o sea, lo usó el Mamut, digamos, ¿no? Yo no escucho, no, Mamut es una banda que ya tiene varios años, además. Hablaría de, por ahí, de bandas más nuevas o proyectos más recientes, tal vez. No sé, el disco de Canela Palacios del año pasado es tremendo, ese disco es tremendo. Sí, lo que hace Fernanda es muy bueno y es una chica de 17 años en Santa Cruz, líder de una banda de rock. O sea, ella, desde ahí ya es inaudito, entonces está buenísimo, está buenísimo. Sí, a mí me gusta lo que hace Yonce de La Paz, que es un chango que hace todo ahí en su... Creo que no conoce la luz del día, solo vive encerrado en su casa como streameando canciones. La Yonce. La Yonce. Y hace canciones preciosas, digamos, y es un loco solo frente a su imputadora. Entonces, también es eso. Si hablamos como de un poco de la cuestión esta de la coyuntura del 2020, que un montón de gente se encontró como aislada y tuvo que encontrarle la vuelta y no tenían banda, y de repente esos proyectos de estar solo con tu computadora cobraron cierta relevancia, ¿no? Porque no había otra opción. Entonces, creo que está interesante también, obligó un poco a la gente a hacer otra cosa. Otra cosa. No sé. No hay más cosas. Sí. Ese chico, ¿de dónde eres? Uh, creo, ¿cómo es? Matías, ¿cómo se llama? Es esa cosa muy interesante. Matías Solunt. ¿Solunt? Sí. Creo que salió en eso de streams de Quedate en Casa. Ah, puede ser, puede ser. Yo lo escuché una vez y está bastante bueno. Sí hay un montón de cosas. O sea, hay cosas bien hechas, digamos. Pero algo que, o sea, no he encontrado algo que yo me quedé colgado escuchándolo, digamos. Pero de recomendarte todo lo que te dijo Pablo, sí, está muy bien hecho. Último de las series es buenísimo. Es buenísimo. Último de las series es muy bueno. Sueño es moderno, es increíble. Es buenísimo. Qué amada. Es una despedida. Esa última parte. Estabas comentando de que posiblemente te vas de viaje o te estás yendo de viaje. ¿Es el último concierto de la Luz, perdón, de la Levy Food Club? Es el último, la última fiesta con la Luz Mandarina, digamos. O sea, no creo que haya algo más emocionante, una tocada más emocionante para mí después de esto. Entonces acá, digamos. Pero no es la última tocada nuestra. Nos queda una última con Club Genérico, la banda de Fernanda Quisada y Kumabi21, que es el proyecto de unos amigos que se juntan a tocar. Y está buenísimo porque suena, o sea, son canciones similares a las nuestras. Entonces está bueno. ¿Y también coayudaría para hacer el proyecto futuro que sería para la Levy Food Club? ¿Lo de la grabación de las canciones? Sí. Sí. Ya espero hacerlo con la formación actual de músicos que tengo. O sea, son cinco temas que voy a grabar. Y... Me gusta, ¿sabes por qué? Porque cuando ya tenía que hacer una sesión, no existían canciones que ahora toco y me encantan. Entonces, está bien. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Aparte de andar a saber cuándo voy a volver a tocar allá, digamos. Cuando llegue. Cuánto tiempo me va a costar establecerme con los músicos. Y la luz mandarina, ¿qué futuro tiene para hacer 2021? ¿Se viene coche a ver? Estamos... Estamos ahora armando con un videoclip animado. Está tomando muchísimo tiempo porque está dibujado a mano en acuarela. Así que un trabajo titánico. Va a salir en algún momento de este año. Y grabando cosas nuevas. Me costó un montón. La verdad que me agarró esto de la pandemia. A mí me... El encierro no me hizo bien. Me costó mucho hacer canciones cuando estaba encerrado. Así que ahora recién lo estoy retomando y estoy empezando a grabar cosas. Y me sorprendí porque me encontré como haciendo cosas que no pensé que iba a hacer. Así que... Estoy ahí probando cosas. O sea, lo que vaya a salir seguro va a sonar distinto a lo que hacíamos. Antes. Porque... O sea, al final el encierro nos... Creo que nos transformó. De alguna manera así que... Sí. Buenísimo. Gracias chicos. Esto sería el final. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Gracias chicos. Nos vemos. Esto fue Rockball con Pablo y Moisés de La Luz Mandarina. Él es el Fútbol Club. a ein. Y... Por... iani. A ein. A drum. A un... A un... A un... A un... A un... Tоне. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!